Escápate conmigo esta noche bebé A donde los agachaditos se los vamos a comer No tengas miedo Nunca he comido así Si salgas conmigo todos los días vas a comer así ¿Verdad? Así de rico, ¿está rico tu comida? ¡Está rico! ¡Está rico! ¿Ya ves? ¡Gracias! Ahorita vengo ya, me esperas, voy a pagar un rato ¿Vas a pagar? Sí, voy a pagar, no te preocupes, ahorita vengo ¿No será lo que esté pensando? Pero eso pasa con los hombres, hermano Ya llegamos ya, mi amor Ya me voy, ya No, mi amor, no te vayas Hay que ver todavía el partido No, es que... Mira, ya está tarde, ¿a mi mamá qué va a decir? Mi amor, hay que ver el partido No, ya me voy Va a dar Perú y Argentina, amor ¿Verdad? ¡Sí! Pero, un primer tiempo nomás Ya, me voy a dar un destino Ya, ya, primer tiempo nomás Amor, ven, entra, rápido ¡No te vayas! ¡No! Ve amor, siéntate acá un rato ¡No, ay, nunca hay dentro de esto! Poco aquí a su juan ¡Sácala, sacala, casaca, no seas un calcador! ¡No! ¡Sácala! ¡Vá a volver partido, mira! Sí, pero sacate, casate mucho calor ¡No! ¡Sacate, sacate, sacate! ¡Sacate, sacate! ¡Sacate, sacate! ¡Tú me tienes que pagar! ¡No le agradecemos en esta vida! ¡No! 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 ¡Castigo! ¡No! 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 ¡Vamos, mi vida! ¡Regresa! ¡A esta maraca! 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 ¡Ya esta! ¡He publicado una foto! ¡Y quiero que le des like! ¡No le des like a nada! ¡A mis fotos! ¿Pero qué cosa es like, mamá? ¡Like! ¡Un like! ¡Necesito! ¡Nada tú! ¡Me molesto contigo! ¡Pero mamá! ¿Qué cosa es like, mamá? ¡Un like! ¡Ah! ¡Ya! ¡Like, mamá! ¡Sí! ¡Claro! ¡Un like! ¡Ahorita vengo, mamá! ¡Ahorita regreso ya, mamacita! ¿Y este qué le pasó ahora? ¿Qué has hecho? ¡Pero ahí te ha visto like, mamacita! ¡Te dije like! ¡No papitas like! ¡Pero ahí te ha visto el celular de hecho papitas like! ¡Ahí te ha visto like, mamá! ¡Ay! ¡Siempre contigo lo mismo! ¡Ay! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Disculpa, mamacita! ¡Ay! ¡Nos vemos el candor de... febrero! ¡Están con placas, pero... ¡Yo solo! ¡Esta es mi portilla! ¡Esta es mi portilla! ¡Hola amiga! ¿Por qué tan sola? ¿Qué te importa? ¿Una dos sancion para ustedes? Gracias. ¡Amiga! ¿Por qué tan seria? ¿Qué te importa? Amiga, no te pongas denar el teléfono Este 14 novia estamos tú y yo solos, volvemos disfrutando A mí no me importa amigo, ni crees que me voy a fijar contigo por el hecho de que me des una par de rosas feas Feo como tú, ay por favor, prefiero estar sola Maldito Cupido, ¿dónde estás cuando te necesito? ¿Dónde está Cupido cuando lo necesito? ¿Cupido? ¿Cuándo son, pey? ¿Cuándo son? ¡Cupido, ay por favor, ayúdame Cupido! ¿Qué pasa hijo? Levanta el lado, yo estoy para solucionar esa problemita, yo lo soluciono ¡Cupido, ayúdame! ¡Hijo, con esta cara! ¿Qué pasó Cupido? Te das miedo ¡Mándate a tu maselogía! ¡Y me vienes a buscar! ¡Cupido, ayúdame! ¡Cupido! Todo de una vida las flacas me rechazan ¿Qué? ¿Seré tan feo o qué? ¡Uy, una chulita! Algo es algo, ¿no? ¡Peor que nada! Hola, no, 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 tengo que ser más respetuoso, ¿no? Hola amiga, ¿por qué tan sola? ¿Quién eres tú? Yo no te conozco Pero no puedes conocerme Mi mamá dice que no habla con burreteros Pero no soy ningún extraño, si me conoces Me gustas, eres simpaticona No me toques No me gustas ¿Por qué eres así? No me gustas No me gustas No me gustas, claro ¿Quieres ser mi enamorada? Eres tan bella desde que te vi, me enamoré Prefiero chulos, no fritocos ¡Mira! ¡Jajajaja! ¡Hasta las chulas me luchazan! ¡Me quiero morir! ¡Me voy a matar! ¿Qué más queda? ¡Sólo la muerte! ¡Nos vemos muerte! ¡A tiempo llegó! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy en el infierno! ¡Muerte! ¿Por qué me salvaste? ¡Muerte! ¡No queremos muertos feos! ¡Hazte una cirugía y me buscas! ¡Claro! ¡Ella misma es! ¡Claro! ¡Igualita, caramba! Igualita que me mandó la foto en las redes sociales igualita, caramba, igualita tal cual ¡Gracias a 20 céntimos en las redes sociales ¡Muerte! 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 ¿Sabes qué? Creo que me falta la respiración ¡Soltera, respira! ¡Ahorita vuelvo! ¡Mi amor! ¡Tris tanto! ¡Ay, está volviendo! ¡Mi amor! ¡No! Permiso, mi amor. Voy a intentar... No, no, otro peluco. No, pero tú me dijiste que vas a ir a mi cuarto. Mi cuarto. Lo que me salvé, caramba, lo que me salvé. Mi amor. Mi amor. ¡Mamá! ¡Yo soy tu mamacito! ¡Qué mamá! ¿Qué? Está demasiado caro. ¿A qué tanto? ¿Quién va a pagar a tanto? No, no, no. ¿Sabes qué? No, mejor... ¡Vamos a otra opción! ¡Claro, vamos, amor! Mi amor, ¿te gustó la comida? Sí, me gustó mucho. Te he hecho comer, mi amor. Pero para comerte... ¿Qué has dicho? No, este... No, no, no. Todo me interesa. ¿Qué haces? No, no, nada, mi amor. Estoy viendo la entrada y... ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¿Mi amor? No. ¿Por qué te pones así? Es que nunca había entrado en un lugar así. Siempre estábamos en la ciudad. Íbamos al parque. ¡Ah, eso es lógico, mi amor! ¡Claro! Eso es lógico. Nunca te he traído acá, pero te estoy traiendo por primera vez. Y te apuesto que no te vas a arrepentir. Te va a gustar y es más. Vas a recordarte siempre de mí. Porque yo estoy cansado, mi amor, de la ciudad. Tú miras... Los globos, las rosas, la escena romántica y... Y los hoteles. No, no, no. No quiero saber nada de eso. Ya. Quiero llevarte a un hotel ecológico. ¿Sabes qué es eso? Justamente hoy te voy a decir. Ya, mi amor. Es lo bueno. Todo lo que ojo es... Así que tú, mi amor. Solamente confía en mí. ¿O no confías? Sí, confía en mí, amor. Sí, terminamos, terminamos. No, mi amor. Ay, ay, ay. Más te vale, más te vale, mi amor. Si no... ¿Qué ves? Sí estoy acá. Ah, sí, sí, mi amor. No, no, no. No descuidas, sino que... Si hay cámaras. Acá puede haber cámaras. Uno espía, algo por ahí. Algo por así. No, ahora sí. Ven, mi amor, ven. Ya, mi amor, pasemos. Pasemos, mi amor. Hasta que está lo mejor, mi amor. Pasemos. Papacito, ¿a usted no le han enseñado los buenos modales? Ah. Primeramente, se toca la puerta. Segundo lugar, se pasa por recepción. Sí. Tracer lugar, se paga. No. ¿Qué quiere? ¿Quiere adentro de la amomotera de mi chaca, sí o no? ¿Quiere adentro? Claro, papacito. Acá estamos alquilando. Ay, ya, pero no me arroches. Ay, comenzaba. Eh, ¿hay cama? Oye, hay surco, pues, papá. En Sarauco, adentro. Hay surco, papacito. Ay, ya, 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 ya. Quiero, quiero. ¿Cuánto está? Ya, cinco soles, papacito, lindo. ¿Cinco soles? Sí, cinco soles. Nomás, yo te pago. ¿Cinco? Claro, papacito, baratito nomás. Me voy a ahorrar. Caramba, y la señora de hoy se ha gastado veinticinco. Con ducha todo, cincuenta. Que es lo máximo. Yo sí me ahorro acá. ¿Cinco, no? Sí, cinco, papá. ¿Incluye? Ducha, baño, todo, papacito, incluye. ¿Qué ducha también tiene? ¿Qué ducha? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pero cuando pasas, vas a ver, papacito, lindo. Toma, toma. Muy bien, papacito. Ajá. Este... ¿Papel? ¿Con papel quieres? Sí, 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 papel. Con papel, papá, diez soles. ¿Diez soles? Sí, papacito. Con papel diez soles, papá. ¿Diez soles? Sí, sí, sí. ¿Jabón? ¿Con jamón también quieres? Sin ducha. Con jamón ya es veinte soles, papacito. ¿Diez soles? Sí, papacito, veinte soles con jamón. Ahí está, papá. ¿Y tú? ¿Quieres más grande? No, sí, no, no va a alcanzar el punto. ¿Pero más grande quieres? Sí, sí, sí. ¿Tienes? También tenemos más grande, papá. Apaga, papacito. ¿Cuánto está? Estás esperando. ¿Cuánto está? 30 soles ya. Ahí está. Ahí está, está vuelto, papá. Pasa, papá, pasa. Pasa nomás. Ah. Llave, llave. ¿Con llave quieres? Ah, llave, llave. Ah, con llave. Está más, papá. Está cincuenta con llave, papá. ¿Se fuera? Sí, papá, con llave. Cincuenta, entonces. Ahí está, ya. Está bien, papá. Muy bien. Ya, ya. Oye, pero no hay puerta. ¿Ah? No hay puerta. Pero tú has pedido llave, pero no me has dicho si puerta o no. Tú me has pedido llave. Ya, ya, ya. Ya está bien, ya, ya. Pasa, rápido. Estoy esperando. ¿Algo más, papacito, que puedo? Ah, ya. Ven, ven, ven. Este, un... Salva. Este, ¿tienes este poncho? ¡Ah! Poncho, poncho. Sí hay, papacito. Acá tenemos. Sí hay, sí hay. Sí hay, sí hay. Sí hay. ¿Quieres, poncho? Sí, sí, sí. Pero, papá, primero, papacito. Sí, sí. 10 solos más. 10 solos más. Poncho, papá. Acá está, poncho, papá. Ahorita, mi amor, ahorita. Ahí está, poncho, papá. No, eso no. Acá, huequito. No, 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 no. Poncho, ve, poncho. Así, ¿qué pones? Este... Plástico. Plástico. Ah. ¿De qué tamaño quieres, papá? Pues, tallas tenemos. Grande, chiquito, mediano. ¿Ahí tenés? Sí. Ah, el normal, el normal. Sí, sí. Mi amor, ahí está. Ahorita está pasando, mi amor. Ahí está, papá. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Pero, decímoslo, decímoslo, decímoslo. Ahí está, ahí está. Ay, ¿pero qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Bolsita, papacita. No, 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 no. No, estoy diciendo... No, el globo. El globo va a meter al canto, mi nieto. ¡Ah! ¡Eso! Tenemos igualidades, papacita. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Tenemos de doble punta y una punta, mamá. ¿Toda punta, mamá? Oye, qué gato. Dos puntas. Con escuelas. Con aros. Con restaurantes. Debe ser un mirado. Ya, da, da, da. ¿Cuál quieres? Dos puntas, dos puntas, dos puntas. Agasta, papá, agasta, agasta. ¡Ah! Oye, tú no, no, no. No, no, no. ¿Cómo las puntas son las puntas? ¿Ah? ¿Cómo las son las puntas? No, no, no. Ah, mi amor, este. Agasta, papacita. ¿También esta tallita? No, esto no, pues esto, no. ¿Qué no? Eh... Hay una cosita así, tienes que... Ven. ¿Qué será eso? ¿Entonces qué cosa? ¿Qué? ¿No puedes pagar? No, 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 mi amor. No, olvídalo, olvídalo. No, no, no. Ya, vamos, vamos. Pase, mi amor, pase, pase. ¡Chósela, chósela, chósela! Tu palma para que te entiendas. ¡Ve! 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 Me han dicho que estás alquilante. Sí, sí, papacito. Acá estamos alquilando, papacito. Para que puedas mojotear mi chacra. Por surco, papá. ¡Zaraocupé, papacito, lindo! Este... Papacito, espera. Ahorita tengo ocupado, este... Tres surcos. Otros surquitos están libres, papacito. ¿Está bien? Mira. Virgilio, ¿qué tienes? ¿Qué ha pasado, amor? ¿Qué te pasa? ¿Acaso me quedas con esas chicas fáciles? No, no. ¿No sabes que yo tengo que terminar mi carrera? Sí, pero vamos a conversar nomás. Un ratito. ¿Conversar? ¿De qué quieres conversar? Un ratito, amor. Vamos a conversar. Vamos a buscar este gusanito. Seguro así diciendo, ¿a cuántas habrás llevado ahí? Seguro te quieres sobrepasar conmigo. Yo soy una chica decente que es de su casa. No, amor. No te molestes. No, no. Yo ya me voy. No me... Amor. Es que mi papá vendió su terreno y quería gastar esta plata. No sé dónde. ¿Con quién gastar esta plata? Ay, Virgilio. ¿Conmigo vas a gastar eso? Sí. Porque mi papá vendió su terreno y no sé con quién. ¿Cómo es? ¿Van a alquilar a una papasito? Sí, Cholito. Arquílanos dos surcos. Allá. Ahí está. Toma. Ahí está tu propinita. Vamos, Virgilio. Ay, mi amor. ¿Cómo vas a traer una chacra? ¿Qué van a decir mis paisanos, mis amigos, mi papá y mi mamá? ¿Qué van a decir? A mí debes llevarme al hotel de cinco estrellas, allá en la ciudad. Mi amor, estamos en tu zona. No hay problema. Estás en tu zona y te quejas. Más bien, más... Tú conoces, más bien debes encierto. Debes... Debes adoptarme como una reina. Es que sí, sí. Eso, sí, mi amor. No te preocupes. ¡A la pucha pesa! ¿Cómo se pesa? No, no. ¡Hola, Crescantocha! ¿Qué tal, Crescantocha? ¿Qué? ¿Has bajado nivel ya, papacito? ¿Cómo es posible? ¿Tú la conoces? No, no, no. Está borracho, está borracho. Mira, está borracho, mira. Ha tomado, ha tomado. No, no, no. Oye, está con miedo, está con miedo. No, mamacita. Me has engañado, me has engañado. Tú me has engañado. ¿Qué pasa? Hoy no me agarró. ¡Qué pecaramo! ¡Ah, tú eres mi cliente! ¡Ay, discúlta, discúlta! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Ya, ya! Por primera vez por llegar, este... ¡Dos surcos gratis, papá! ¡Ay, listo! ¡Ya, ya, ya! ¡Primera vez! ¡Gracias! ¡No, yo no quiero ir! ¡Ay, qué rojo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Primera vez por allá! ¡Primera vez por allá! ¡Qué rojo! ¡No, hermanos! ¡Por Dios! ¡Primera vez por allá! ¡Primera vez por allá! ¡Bueno, diablo! ¡Ese es su flaca de Crisanto! ¡Crio! ¡Pucha! ¡Ya chapamos un otro! ¡Ey, mal! ¡Está engañándole! ¡Voy a avisarla a Crisanto! ¡Cómo le va a engañar! ¡Papacito! 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 ¡Ay, capeme! ¡Sí, mañana es 14! ¡No jodas! ¡Busquen tu vida mejor hoy! ¡Ah! Me está engañando. Ah, no, cierto. Mañana es 14, ¿no? ¡Ah, mañana es 14! No puedo estar peleado con mi enamorada acá. Porque si no, ¿con qué va a pasar el 14 de febrero? ¿Con quién? No, 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 eso no tiene que ser así. ¡Caramba! ¡Me tengo que calmar, tranquilo! ¡Mi mamá! No me voy a pensar que de repente estoy viniendo molesto o algo, de repente te voy a reclamar. Tú sabes que mañana es 14 de febrero, así que quiero pasar contigo. Y vamos a ir a comer, ¿no cierto?, al mejor restaurante y te voy a meter al cine. Gracias, amor. Yo sé que eres tu amigo, ¿no cierto? Yo sé que yo no pienso mal. Y más bien, depende, para que le puedas invitar algo. Yo sé que te vas a demorar acá un rato. ¡Gracias, amor! ¡Gracias! Ya, este, como se llama, para que no te haga más frío, más bien de repente te voy a dejar mi casaca. Así que no te demoras mucho. Sí, ya veo. Ya veo, hermano. Cuando inviertes, inviertes, y luego toca cobrar. Uy, ¿qué hago con esto? ¿Y esto? Sigo la mascarilla. Si ya no hay nada. Si el presidente dijo que ya todo vuelve a su normalidad, ya no hay restricciones, ya no hay cuarentena. ¿Qué hago con esto? Siempre la costumbre, caramba. Si me la he traído, pues ya voy a botar esto por ahí. Así que ya estará por cerca, mi amor. Así que el 14 de febrero, al disfrutó lo máximo, caramba. ¿Dónde está? Parece. Lo he citado a la hora y no llega, caramba. Adivina quién soy, amor. ¡Una loca, una loca, una loca, una loca! ¡Ah, mi amor! ¡A disculpa! Pienso que era una loca. Pues ya me he demorado. Estaba arreglándome un rato. Ay, mi amor, ¿sabes qué? Mi amor, te traje, te traje una flor. Mira, estas flores no encuentras en cualquier lugar. Esta flor es el llama del amor. Así que nuestro amor va a crecer más. Cada dos años crece eso. Y la que te gusta, la que te gusta, las flores amarillas. Ay, gracias, mi amor, qué bonito. Tú siempre dándome detalles, mi amor. Claro, mi amor, hoy es el 14 de febrero, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo. Mira acá, mira, es un peluche. Qué bonito el peluche. No es un peluche cualquiera. Mira, este peluche tiene como las lanitas de la oveja, mira. Ay, qué bonito. Mira, especial para aquí. Claro, mi amor, yo te amo. Ay, caramba. Mi amor, ¿sabes qué? Mira, la casa está sola, no hay nadie. Vamos, pues, a la casa. ¿Qué dices? Amor, no me vas a ir a pasear. No, que me vas a pasear, mi amor. Vamos a la casa, hay que disfrutar los dos juntos en privado, hay que disfrutar. Ay, no. Ya, mi amor, no hay nadie. La casa está sola, vamos. No, mi amor, pensé que iba a comer algo rico. No, es que vamos a ir a ver alguna película, algo bonito, o sea, cosa de pareja. Mi amor, ¿qué vamos a ir paseando? Paseamos todo el día, así que vamos, mi amor. No, no, vamos a mi casa. Mi amor. Como ves, mi amor, no hay nadie en la casa, así que estamos solos, no te preocupes. Vamos al materero, mi amor. ¿Cómo? No, digo, a mi cuarto, acá en mi cuarto. Ya te digo, nuestra primera película. Ay, no. Ya, es un peliculón, vamos. No, no, yo quiero entrar a tu cocina, a tu sala. Mi amor, ¿sabes qué? Directo las cosas, ¿ya? Mira, los detalles, todo ya me cansó. Ah, así que mira, te estoy pidiendo la prueba del amor. Mi amor me hacía así, ni cabrón. Mira, ¿cuánto invertí en ti? Ah, antes de la pandemia, mira, te llevo a comer a los mejores restaurantes. Ah, comida italiana, comida francesa. ¿Acaso que me cuesta? Pero si estás sacando en cara eso todo, ¿cómo vas a sacarme en cara todo? No, pero mi amor, ya estamos tiempo, la prueba del amor. ¿Te llevas concierto, sí o no? Ah, sí. Ya, pues entonces, ¿me costó, pues? ¿Ah? Te llevas a pasear varios lugares turísticos también. ¿Acaso no me cuesta la ropa, las cosas? Mira, los detalles, las flores, todo. ¿Ah? O si no, paga, mi amor, mira. Si no, porque tengo todos los hijos, ¿ah? ¿Cómo vas a estar cobrando todos los hijos? ¿Dios mil soles? ¿Dios mil soles? ¿Dios mil soles? Sí, así es. ¿Qué es? No, yo no voy a entrar. No, si no, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Así que, mi amor, ya. Ya, ya. Acá, cortamos, mamá, y ya, no hay nada. ¿Qué dices? No, pero... ¿Me vas a pagar, por favor, ya? No sé cómo me pagas, pero ya te he dicho la cantidad. ¿Pero dos pasitos? ¿Ah? ¿Qué, qué sí? Ya, no. ¡Claro! No, 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 no te preocupes, mi amor. No, pucha, que yo estoy cuidadoso. Y a veces es algo embarazada, yo no sé. No, ¿cómo te va a embarazar, mi amor? No te preocupes. ¿Mmm? Se siente con la puntita, nada más. Ya, mamá. ¡Shh! ¡Hace rato! Mi amor, ¿qué haces la necesidad? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Mira, vaya. ¡Diez meses más tarde! ¡Ay! ¡Pues santo! ¿Mmm? Ayúdame, pe, cuidarla, bebé. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas hay que instalar? ¿Cómo? Pero... ¡Ya mucho, tú mucho me haces cargar, pe! ¿Cómo? Ya, escucha, yo soy hombre. ¿Cómo me he cargado? Yo tengo que chatear. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¿Qué? Oiga, primeramente yo no quería abrir la pierna. ¿Tú has querido, ya? Yo te he dicho no, no. Y siempre has querido agargar rápido, ¿ya? Encima se ha hecho la popola y cambias. ¡Chapú, se me hace cargar, pe! ¿Cómo? Yo no tengo que hacer mis cosas, yo. ¿Qué chistosa? Con celular, celular, nomás así. ¿Qué pasa? ¡Otra vez! Ya, ya, ya. ¿Quién, quién, quién? ¡Ontapapa! ¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Mamá, pega! ¡Mami, pega! ¡Shh! ¡Sonso! ¡Vas a asustar al bebé! Trae acá. Me gustaría contigo. Dame, dame, dame. Es que te estás llorando, pues. Toda la vida, tío. Igual, sonso. Igual que tú vas a salir hoy. Ah, no, no. ¿Cómo crees? ¿No? Sí. ¿Qué te dicen? Sí, mi hijo es... Chaque vacío. ¡Azupé de primera! Unos 20 céntimos más tarde. Ahora sí, vamos a cocinar. Una rica comida. Ya, ya. Ahorita viene mamá. Te manda la leche. ¡Ya está, ya está! Ya, ya, ya. ¡Ah! Chaque nuevo, está llorando. Sí, está llorando. Ya se quedará su leche, sí, sí, sí. Mejor te doy, ya. Mejor te doy. Tú vas a agarrar. Un cuadrito está llorando. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, dame su teta. Yo lo prendo ahorita, ya. Ay, sí, orinado. De eso estará llorando. Cámbiale un ratito, a ver, amor. ¿Qué? ¿De nuevo? Sí, cámbiale. Yo lo hago. ¡Azupé toda la vida, yo! ¡Azupé toda la vida, caramba! Menos tres para darle leche, ¿no? Por lo bastante, yo me también voy a prender a ser... ¡Otra vez volvamos el pañal! ¡Azupé! ¡Maldito catorce de febrero! ¡Todo! ¡La culpa tiene el catorce, pero! ¡Todo por el delicioso! ¡Por el mojotear, caramba! ¡Ya! ¿Qué va a ser? Y pensar que era un maravilloso sueño. Pañal, pasa, pañal ¿Qué? ¿Qué pañal? ¿Qué haces durmiendo? Papá, ¿qué pasó? Ponte bien esa mascarilla Papi, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que poner? Si el presidente, antes de 14, fue el hijo Ya no hay pandemia ¿Quién? ¿El presidente? Sí, pues Papá, me vas a invitar a mi hijo, mi esposa, mi esposa, mi hijito ¿Qué cosa, esposo, hijo? Sí, pues, tenía mi hijito, pues, ahí, mi esposa La María, pues, la chiquita, caramba ¿Qué María? Tú no has vivido nunca, mujer, hoy tú has vivido pura manera El presidente más bien ha dicho Ahora que ya está bien educado, todo eso Hasta 2005, ha dictado estado de emergencia Cuarentena total 2025, caramba A ver, papá, estamos en casa, pues, ¿cómo? Vamos a estar estudiando Ponte la mascarilla, caramba ¿No ves que los vecinos están muriendo? Los perros, los gatos ya desaparecen Mira ese perro también, mira El único perro que está quedando en la comunidad ¿Qué cosa, esposo? Se vamos a quedarnos sin comunes Rápido, hay que hacer las cosas Ya, papá Triste, está la situación, caramba Ya todos estamos en crisis Te digo que me he soñado que tenía ya a mi esposa A mi familia, a mi hijito A cruce, ya me voy a acariñado, caramba Escucha Con esta situación Creo que ya no voy a tener hijos Ya no voy a tener novias Ya no voy a tener familia Qué triste será, caramba Qué triste Qué complicado la vida Qué injusto Maldita pandemia, caramba No, 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 no Mi hijito deальza Yo, yo, yo Ya yo Mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Lo hizo! ¡Mira, lo hizo! ¡Una abuelita! ¡Siete frías! ¡Dias! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! D No, 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 no. Un platito. Un platito. Un platito. Un platito. ¡Suscríbete al canal!